Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de... El Choucero. Hoy, señores, bueno, empezando el 2024 con mucha energía, debo decir que me cuesta decir 2024. Motivado, motivado. Todavía sigo escribiendo 2023 en las cosas. Fue un año potente. Fue un año potente y mi nave ya pues trabajando duro, ¿verdad? Aquí andamos, o durando en el trabajo. Durando en el trabajo, en mi caso es durando en el trabajo. En el suyo es durando en el trabajo, así me dice, así me dice. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, debo decir que muy admirable por su trayectoria y por todo lo que ha hecho a nivel de marketing y también a nivel deportivo, hablando de periodismo, ¿verdad? Y debo decir que para mí es un honor presentar a un gran personaje. Porque acá es alto, porque acá es alto. Es alto, es alto, es alto, es alto. Yo tengo, hey, ¿qué onda? Es alto, es un gran personaje. Le damos la bienvenida a Jacobo Hernández. Gracias, señores. Gracias, de verdad. Estoy en crecimiento. ¿Estás en crecimiento todavía? ¿Estás en crecimiento? ¿No han botado los lentes de leche? Todavía no. No, todavía no. Todavía no. Con tal que no sea para los lados ni para enfrente, sigamos creciendo. En todo sentido. Mira, sos el primer entrevistado que tiene que ver con deporte, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Soy el primero que tiene que ver con deporte. Entonces, yo soy muy, andamos también, todos aprendemos a la vez. Sí. Entonces, vamos a aprender de toda tu trayectoria, de todo lo que has hecho a lo largo de tu camino. Y obviamente, bueno, yo soy nueva generación, no soy, él es nueva generación, yo soy antipenúltima, pero vos venías haciendo trabajo desde hace mucho tiempo. Ya días, fíjate, no pareciera, pero antes de empezar con esa parte, parte de lo que me gusta de ustedes, del show cero, que uno puede ser no tan didáctico, yo sí me quiero poner mi gorra. Pónete la gorra. ¿Qué dice? Espérate, ¿qué dice? A eso, tengo una historia la gorra. Es genial, espérate, creo que dice. Uy, mira, ¿dónde es? Mire, mire. ¿Dónde yo me fui a hacer masajes? Imagínese. Qué barbaridad. Yo fui ahí a que me hicieran pedicure. Claro está que te sigo en las redes sociales y obviamente vi tu trayectoria cuando viste por Amsterdam. Sí, estuve en Amsterdam. Entonces, bello, Amsterdam yo la considero de entre las ciudades más bellas en que he estado en el mundo. Mucha bicicleta, más que la ceiba, más que el progreso. Correcto. Una cantidad enorme de bicicletas. Bueno, me dijeron ahí que por cada persona hay 1.5 bicicletas. Wow. Y te lo creo, es impresionante la cantidad de bicicletas. Y alegre a la gente, mucha paz, entendemos por qué. Correcto. Así que... Ahí no hay estrés. 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 Bueno, Jacobo, obviamente yo te conozco. Hablo, o bueno, digo nosotros, te conocemos porque actualmente lideras una de las páginas deportivas más importantes. Entonces, pienso yo que a nivel centroamericano tenés tus restaurantes, veniste a innovar con un concepto de todo eso, que eso ya lo sabemos todos. Pero vámonos un poco más atrás, donde sí eras chiquito. ¿Quién era? ¿Quién era Jacobo? ¿Quién era Jacobo de chaval? ¿Me entendés? Fíjate que bueno, soy un apasionado, apasionado de los deportes. Empecemos por eso. Y eso me ha llevado a donde estoy, que la pasión, haberlo aprendido, soy apasionado al fútbol, al béisbol, al tenis, pero eso me llevó a donde estoy por hoy. ¿Qué pasa? Primero que todo, creo que somos afortunados nosotros que no trabajamos, sino que hacemos lo que más nos gusta. Correcto. Estar enfrente de estos micrófonos, aparte tenemos una gran responsabilidad. Ahora, ¿dónde nace mi vocación? Porque no soy periodista. Ah. Soy comunicador. Ok, ok, ok. Ahora, saqué la maestría en una gestión de empresas de comunicación. Claro, una gestión de empresas de comunicación televisiva, radial, impresa, porque en aquel entonces, cuando saqué la maestría, no estaba el boom de las redes sociales, de las plataformas digitales. O sea, vos venís cuando todo era a Cincel. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, afortunadamente, aquí donde me ves, era, o soy, o era, buen jugador de fútbol. Y me voy con una beca completa a Estados Unidos. O sea, vos te fuiste a la YUSA por una beca a jugar fútbol. Así como lo escuchaste. No, hombre. Y con la altura, ahí me gusta el baloncesto. Con la altura tabla. Igual, fíjate que tiene los mismos así talantes del amor, que después para otro lado jugar potra. Y ese también, tuvo la oportunidad. Sí. Tuvo la oportunidad. Nada más que él no estaba becado, usted sí. Yo sí, yo estuve becado en el estado de Arkansas. Arkansas. Y te lo digo, es una bendición, una fortuna, haber logrado la beca. Pero ojo, o no se consigue la beca. No es que la beca te la regalan. No se consigue la beca. ¿Qué pasa? Yo estaba jugando, yo renuncié literalmente a la universidad. No quería. Hay un momento que a todos nos ha pasado. No querés estudiar. Sí, soy. No querés estudiar. Y yo no quería estudiar. ¿Y sabes qué hice? Me fui a San Francisco de La Paz, Olancho. O sea, ¿de Arkansas te fui? No, antes de ir a Arkansas. Antes de ir a Arkansas, ok. Yo no quería estudiar, yo quería jugar fútbol. ¿Y dónde estudiabas? Primero estuve en la Universidad de Florida, después regresé a Honduras y aquí estuve en Autónoma. Y en la universidad te saliste de Florida, te saliste a medio palo. Correcto. ¿De tu carrera de? Marketing. Marketing, ok. Entonces me vengo a Honduras y aquí me pongo a estudiar en Autónoma, digo a estudiar Derecho. Desafortunadamente se va a huelga la Autónoma. Fue una huelga en el año 2000, que fue nueve meses la huelga. Bueno, qué raro. Seguimos en Golga. Qué raro, a la una en huelga. Pero fueron nueve meses en aquel entorno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue donde yo decidí, me fui a San Francisco de la Paz Olancho a jugar segunda división en Tulín. ¿Y qué posición jugaba Jacobo? Portero. Portero. Ah, tiene lógica. Ahí tiene. Tiene lógica. ¿Ya entendés? Ahí está. Ya armaron el rompecabezas. Sí, es de que le bajaban los conflictos, la refri, los jugadores. Le hacía así. Pero antes de que vayamos tan rápido. ¿Por qué Derecho, loco? O sea, ¿por qué Jacobo Hernández decidió estudiar Derecho en la Manta, el Deporte, al Marketing y te fuiste a Derecho? ¿De dónde nace? Te voy a ser bien sincero. ¿Te demandaron por el invento? Yo no miento. Puedo omitir, pero no miento. Ok. Porque no quería ir a otra universidad que no fuera la autónoma. Yo quería ir a la autónoma. O sea, ¿vos querías estar en Hollywood? Literalmente en Hollywood. En Hollywood. Ese es tu film. No, no existía el reloj. No existía. Ahí quería ir. Entonces, no, no, el reloj no sé. En Hollywood sí. Ok. Yo quería estar en la autónoma. Entonces dije, bueno, si voy a estar en la autónoma, voy a hacer Derecho. Ok. Entonces, por eso me metí a estudiar Derecho. O sea, de todos los planes de estudio, ese. ¿Y a vos te gusta el Derecho? No. No, no, no. Jacobo, pero yo comparto el sentimiento. Yo estaba erróneamente estudiando algo que no me gustaba. Este era maestro de física. Ajá. Y yo nada que ver. No te rías. No tengo plan de educación física, yo, en primer lugar. Bueno, es que es bombero. Este es bombero. Ajá, ese es otro factor. Este es bombero. Y nadie cree que es bombero. Pues nadie le cree, pero es cierto. Pero es cierto. El cuerpo no, pero el conocimiento sí. Qué buena vocación esa. Sí, sí. Y bueno, me metí a Derecho. Pero afortunadamente, pleca desafortunadamente, se va a dar la huelga a la autónoma. Y te fuiste a jugar. Y me fui a jugar a San Francisco de La Paz. ¿Cuánto gana un jugador de segunda división en esos años en San Francisco de La Paz? No te vas a creer. Ajá. Completamente gratis fui a jugar. Uy, de agroli. O sea, es que yo quería jugar. Es que es terribioso. Es que yo quería jugar. Pero te explico algo. Vamos a ver. Uno, por ejemplo, Boca Azul. Ok. Este proyecto. ¿Vos lo sabías o no? Sí. Tenías la convicción. Sí. La seguridad. Sí. ¿Te sentías capaz? Sí. Yo me sentía capaz de que podía buscarme una beca. Yo me la sentía. Tenías la corazonada. O sea, que ese fue el camino de tu beca. Correcto. Oye, fue al exilio técnicamente, buscar la beca. Correcto. Yo sabía que me podía buscar la beca. Entonces, ¿qué pasa? O sea, mientras yo buscaba la beca, me fui a jugar segunda división. Primero era regional, que era Atlético Nacional, ahí en San Francisco de La Paz. Después en Tulín. Y de repente me aceptan hacer una prueba en Arkansas. Me voy a hacer la prueba y apuesto ahí. Venga, Pacán. Venga, Pacán. Ahora, ¿cómo es el vivir? O sea, después de vivir en Estados Unidos, en Florida, regresaste a Jaluná, tu familia, tu modus vivendum, y ir a un pueblo que, en Honduras, los pueblos, es bien complicado. Es bien complicado. El tema de Guayfay es complicado. La oportunidad en pleno y todo eso. Sí, la oportunidad, bueno, la vida que es más lenta, más tranquila. ¿Cómo vivías? ¿Cuánto tiempo fue eso y cómo viviste ese tiempo? Fíjate que no fue tan complicado y te explico, ya te voy a explicar por qué. Les voy a explicar, perdón. Yo me iba a San Francisco de La Paz los jueves en la mañanita, primera hora, y regresaba los lunes en la mañana. Ok, solamente iba a lo que iba. Si el partido era fuera de San Francisco de La Paz regional, me tenía que salir de ahí con el equipo. Pero mi pacto con ellos era jueves a lunes. Ahora, porque es un pueblo San Francisco de La Paz, literalmente. Saludos para San Francisco de La Paz. Y la gente de Limones, que es la de los vecinos también. Ahora, ¿por qué no se me hizo tan complicado? Y te voy a ser bien sincero. Mi padre nació en Herandique Lempira, cerca de Candelaria Lempira, donde creció. ¿Ha ido a Candelaria? Todas las navidades durante 20 años. Una vez yo fui a Candelaria, no fui a meter a Eguamil, porque es lejos, compadre. Legísimos. Y el camino, solo tenés una, o sea, es un camino angosto, donde si te agarra un bus de venida, valiste jefe. Y hay guindo por aquí y hay guindo por allá. Y cuando nosotros fuimos, estaba Lodoso. Y la L200 se va a rir así y yo. No, entonces, ¿qué pasa? Yo pasé 20 años consecutivos o años nuevos en Candelaria Lempira. Entonces, ya cuando vas a San Francisco de La Paz, créeme que no lo puedes ni comparar con Candelaria. Sí, es que mire. Que lo amo, Candelaria. Candelaria, y es bonito, es bonito, es bonito. Este, oíme, pero, pero, vos no sos de ciudad, vos sos de Montuno. Sí. Es por año, es por año. Fíjate, aquí viene la combinación, para que entendas la altura, porque, a ver, Lempira, vos vas a la estatua de Lempira en Erandique y ves aquel enanito de Lempira. ¿Qué pasa? Mi papá es de Erandique Lempira, creció en Candelaria, y toda la familia, mi parte madre, es argentina. Ah, ok. Entonces, hay esa combinación de genes por esta tremenda. Ok, ok. ¿Por eso salió esa parte? Por eso sin crecimiento. Por eso sin crecimiento. Y no de los lados. Ahora, luego de tu beca, ¿qué significa firmar la beca? O sea, ¿qué es lo que te da una firma de una beca deportiva? ¿Cuál es el cambio? Le deseo eso a cualquier persona que sepa inglés, porque tenés que saber inglés, obvio, que no, que piense, o no que piense, que no lo logre hacer en la Liga Nacional y sepa inglés, que trate de buscar una beca. Es impresionante. Al atleta, en Estados Unidos, lo tratan en bandeja. O sea, no hay un club, en Honduras, deportivo, pues el Olimpia es el más grande, el más digno, digamos, en cuanto al club se trata, el Motagua lo hace muy bien también, pero mi universidad es incomparable a estos clubes. Hijo, ¿qué es universidad? No es una competición profesional. Correcto. O sea, el régimen alimenticio, la manera como vivíamos, la manera como nos atendían, porque éramos atletas, entonces nos daban preferencias en cuanto a los estudios. Ok. O sea, es una cosa impresionante como lo tratan. ¿Qué te dan de comer cuando terminan un partido? Con el tiempo de comida. Pero no en Estados Unidos, ¿qué te dan de comer después de un partido en Herandique? ¿Ahí era, va? No, en San Francisco. En San Francisco la Paz. Chuleta, el primero carne asada. Contajada. Y un buen refred y... Baleadas. Baleadas. O sea, lo que había. ¿Y qué te dan de comer después de un partido cuando estabas en Estados Unidos? ¿Cuál era la diferencia? Pastas. 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 Después de los partidos son pastas. ¿Por qué? Porque los carbohidratos los necesitas tanto antes, pero te estoy hablando antes, el día antes y después del partido. Entonces los necesitas porque los vas a quemar fuerte en el partido. Compañero, ¿y nosotros a cuánto comemos pasta, compañero? Nosotros ya veíamos. Ya veíamos. Y la manera como viajábamos, o sea, viajábamos a... Mi región viajábamos a siete diferentes estados apartidos. O sea, y si era muy... Si obligatoriamente hay reglas en la universidad, no en la universidad, sino que en NCAA se llama, que es el régimen de todas las universidades, que si el viaje es mayor a ocho horas, la universidad está obligada a viajar en avión. Es lo bello. Aquí te agarra una potra en Trujillo y te fuiste en un bus amarillo y el aire acondicionado a agarrarlo vos. Baja la ventana, te dice. Y realmente haber tomado esa beca en Arkansas fue un espectáculo. Te soy sincero, nuestra universidad no era un equipo malo, pero tampoco era el mejor. Eramos tabla media, éramos vida, victoria. No descendíamos, pero no quedábamos campeón. Existía, respiraban, pero no morían. Corre. Acabo, pero estando allá fuera de tu país natal, ¿qué pasó o cómo llevaste ese proceso de tu familia, de tu gente con la que vos te criaste como, pucha, estoy lejos de mi familia, pero estoy buscando un sueño? ¿Cómo lidiabas con eso? Fíjate que es muy diferente a lo que es hoy. A ver, hoy estás en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, levantas el teléfono, haces un FaceTime, un video call, ya estuvo, pues, ya no me hace falta, no me hace tanta falta mi mamá o mi hermano. Lo que te hace falta es el sabor de los frijoles, pero no el contacto. Correcto. En aquel entonces tenía que buscar aquella tarjeta de calling card que le decían para poder hacer la llamada a Honduras y solo me daban 50 minutos al mes, no sé, algo así. Pero, ¿sabes qué? Era la convicción que yo quería saber, sabía que lo iba a lograr y lo logré. Y no solo eso, yo ahora, ¿qué pasa? Cuando terminó la universidad, me salió un programa de maestría en Pamplona y ahí es donde empieza a cambiar mi vida. Espera, ¿dónde es Pamplona? Ahí voy, ok. Es donde escucha largo, ¿usted crees? Mira, le voy a explicar algo de Pamplona, algo educativo y algo curioso. Ok, lo educativo es, Pamplona es donde está la Universidad de Navarra. Afortunadamente, y lo digo con mucho privilegio, una de las mejores universidades en el mundo, o sea, altamente respetada la Universidad de Navarra, donde los reyes de España van todos los años, ahí sale el rey de España, es donde está la mejor medicina de España, las mejores leyes de España, de alto principio. ¿Navarra es una ciudad? No, Navarra es una región. Una región. Es como... El reino de Navarra, es como Andalucía, como Cataluña. Cataluña, ok. Navarra, el pueblo se llama Pamplona, entonces ya te dije la parte educativa. Ok. Ahora viene la parte curiosa. Hijo. ¿Han visto los videos donde corren los toros? La corrí de toros. Ajá, ajá. Ah, los que trapellen a gente. Los que sueltan. Ajá, pues sí. Ahí es, que se hace todos los primeros de junio. ¿Alguna vez hiciste? Corrí. Juro que corrí. Repito, yo no miento, puedo mentir, yo corrí. Es la adrenalina más grande que he sentido en toda mi vida y si lo volviera a hacer hoy, no lo hago. ¿Por qué? Porque tengo hijos. Sí, es que en ese tiempo no, en ese tiempo valía. Te apuñaló una vaca, un toro, pero no, no son toros, son bestias. O sea, son bestias. Usted no tiene idea de ver esas bestias correr al lado. Son ocho toros, son siete días seguidos. Todos los días son ocho toros que sueltan para correr. Pero al final les dan tuco, los hacen taquitos o qué? Fíjate que en realidad eso se llama el encierro. Ok. ¿Por qué? Porque corres con ellos a encerrarlos en la plaza. Ok. Cuando los ocho toros llegan a la plaza, los guardan y sale después la corrida de toros, que es la toreada que vemos. La toreada, ya de la gente que sí sabe hacer eso. Que todos los toros mueren. Que, a ver, el español te lo dice, mueren con honor. Que si cortaste dos orejas, el torero fue bueno. Si la cola y las dos orejas, casaca. Es pajiña, es pajiña. Pajiña, pobrecito el toro. sí, sí. Casaca, pero me convencieron en ese momento. Me la creí. Me la creí. ¿Y casi te agarra un toro o no? Fíjate que no. O sea, una parte que sí, pero no, así para hacerte bien sincero, no. Pero sí vi como a un argentino, digo argentino porque andaba la camisa de boca, lo torearon feo. Lo toparon. Lo toparon. Qué horrible que te apuñale un toro. No, feo. Y eso no les cortan las puyas. O sea, ese va como Dios lo trajo. Fíjate que curiosamente, hay mucha curiosidad de la corrida en Pamplona. Vos cuando, la corrida es a las 7 de la mañana. No me levanto. No, no. Desde ahí ya no voy. ¿Y qué pasa? Venís de aquel fin de toda la noche, porque toda la noche es fiesta en Pamplona durante esa fecha y la gente se mete para correr. Pero previo a la corrida llega la policía, la municipalidad y mete y se dura media hora buscando, no, usted anda tomado, venga para afuera. Usted anda tomado, venga para afuera. Ah, o sea, sí, porque los polos ya es de ventaja. Correcto. Se cree invencible. Y te da un papelito y ese papelito de este tamaño de un par de recomendaciones. Ok. No correr con zapatos, que si te caes, quédate en posición fetal, que no mires para atrás, que en la curva de la estafeta agarrala vendido para adentro no para afuera, porque si no el toro te va a aplastar. O sea, son cosas que vos no te das cuenta que no las ves en la tele. Correcto. La corrida para mí fue una eternidad. Solo fueron dos minutos. Dos minutos y sentías como un día. Ahí le fue todo. Un compañero, usted se quedaría en posición fetal ahí. Si un toro me agarra. Es que sí, es que no sé, son bestias. Son bestias, compa. Un impresionante. De venganza me lo comería, pero después, si quedó vivo. Si queda vivo, para contarlo. Bueno. Navarra me hace y ahí es donde cambia mi vida. ¿Por qué? Termino la, no, no termino. Cuando estoy terminando la maestría, maestría, tenés la obligación de hacer tres meses de pasantía en una empresa que ellos te ponen a elegir. Te ponían Londres, te ponían Washington DC y te ponían Madrid. Yo a Washington DC definitivamente no quería regresar porque ya había estado en Estados Unidos. Sí, quería nuevos horizontes. Nuevos horizontes. Estaba Madrid y Londres. Ok. Pero yo dije, ok, mi vida la voy a hacer en español. Correcto. Yo tengo que seguir con el español, ya estuve suficientes años en inglés y está Madrid. Cuando veo las opciones en Madrid, veo Recoletos. ¿Qué es Recoletos? La madre matriz de la empresa, de la marca, Marca, el periódico Marca. Ah, el de, oíme, el de Periódico. El que no miente. El que no miente. Me fui a hacer las prácticas tres meses, terminé trabajando ahí dos años. Ah, trabajaste sin Marca. Entonces, desde que yo llego a Marca, yo dije, no, esto es mi sueño. O sea, yo aquí no vengo a trabajar. Es más, me decían, tomaba vacaciones. Habían veces que eran, ¿qué? Tres semanas seguidas que yo iba todos los días. Es como que me dieran chame en Univision. O sea, vos querés ir todos los días. La carrera. Todos los días quería ir. ¿Y lo que te gusta, pues? Claro. Y ahí fue una experiencia impresionante porque mi jefe directo era el subdirector de Marca. Rafael Alí, que se llamaba. Se llama, perdón. ¿Sigue trabajando ahí? No, ahora es el director de comunicaciones del Atlético de Madrid. Uy. Interesante, sí. Pobrecito. Es sufre, sufre. Él sufre. Yo soy atlético, por favor. ¿Vos sos atlético? Usted sufre también. No, yo sufro más que vos. Yo sufro más que vos. Yo soy Milan. Uy, yo sufro, y yo vengo, y yo soy necio. No, vos tenés Champions, yo no. Pues eso sí. Pero es mejor no tener que tener y hacerla mal. En fin, en Marca te digo que fue una experiencia impresionante. Me la pasé. No trabajaba. Hacía lo que más me gustaba. Y ahí, bueno, ahí conocí un par de jugadores. Claro, hay normas distintas que en Honduras. ¿Jugador más famoso que conociste en la Marca? Ok. Está entre conocí y con que saludé. Ah, bueno. Porque conocí, conocí a Riquelme cuando jugó en el Villarreal. Conocí a a Schuster, un entrenador. Pero cuando lo conociste, hablaste que compartiste. Platicamos, platicamos. ¿Quién das loco? Ahora. ¿Comiste hoy? Aquí viene donde, vamos a parar un rato para hablar de esto, donde no es que lo conocí, o puede ser que lo conocí, pero fui su traductor de David Beckham. No. En Radio Marca. El hombre más sexy del mundo. Sí. Esos te haces guapos, ¿sabes? Mira. Desde ahí ya. Sí. Te voy a decir lo primero. Cuando se abre, o sea, a ver, hay un memo en la oficina que va a llegar Beckham tal día, tal hora, entonces, ¿por qué? Porque es Radio Marca que tiene la entrevista, después de la entrevista va a ser una retroalimentación en la página web, vas a sacar la mitad de la entrevista porque en la noche en el impreso, sacan la completa para que la gente compre el impreso al día siguiente y después sale en la noche completa en la web. Es una retroalimentación multimedia que hacen para sacarle el jugo. Correcto. Entonces hay un memo que va a llegar a tal hora, tal, tal, tal. Yo ya sé que Beckham va a llegar a las 2 de la tarde y se va a abrir ese elevador. Porque yo sé, yo ya vi el memo. Mira, cuando se abre ese elevador y ves a ese hombre, perdón, queda guapo, es que es guapo, es que es guapo, es que es guapo, es guapo. Es hombre que no acepte, que otro hombre guapo, es un Ken. Es un Ken. Es un Ken. Pero un Ken masculino. Mira, anda una, hasta me acuerdo, anda una polo verde, unos shorts khaki y unas chancletas, de esas chancletas verdes. Relajado. Deja de cuero, de zancudo. No, las verdes. De las verdes, de las de caucho, de las de caucho. Esa, te juro. Y así se miraba guapo. Pero uno, vos te pones ese outfit y te sacas de todos lados. Sí. Para afuera. Y la historia es así. Entra Radio Marca, el traductor que tenía que haber llegado, no había llegado. Entonces viene, empieza el, a ver, el español por sí no tiene tan buen inglés. Correcto. Ok. Cuando empieza la entrevista, desde el inicio yo digo, uh, de aquí soy. No, aquí, aquí, qué mal esta entrevista, qué pena. ¿Por qué? Porque qué mal el traductor que estaba, por mientras llegaba el traductor correcto. Correcto. En la pausa viene mi jefe y me dice, Jacobo, vos que tenés buen inglés, anda ahí, metete, por favor, necesito que traduzca. Y yo como, ojo, o sea. Y vos alegres. ¿Cómo fue ese momento? Me fui al baño. ¿Cómo fue ese momento? Me fui al baño. Ok, para estar presentable. Te lo juro. Me fui al baño, a ver cómo me miraba, me miro bien, vamos. Y hablaste, te hablaste al espejo. Y luego de eso, ¿cómo fue ese momento donde vos le dijiste, hi, nice to meet you? Ok, ahí viene la parte más linda de todo. Vengo yo, y fíjate que, curiosamente, después analizo esto, yo entré con seguridad, con convicción, o sea. Seguro, es lo mismo. Pero, pero, pero yo no era así. Pero, pero en ese momento yo entré como seguro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo había escuchado el inglés de ese y andaba por la patada. Yo sabía que mi inglés era mucho mejor que ese. Entonces, cuando mi jefe le dice a David Beckham, Mr. Beckham, I want you to meet Mr. Hernandez. Entonces, entonces vengo yo y le hago yo, Mr. Beckham, finally, a pleasure to meet you. Finalmente, un placer conocerlo. Y lo primero que me dice él es, boy, you're tall. O sea, wow, sos alto. O sea, fue lo primero que me dijo él. Lo intimidaste desde ahí, ya. Ya rompí el hielo, ya me siento, que uh. Entonces, empezamos a traducir. Cuando nos vamos a corte, ahí es donde él me queda viendo y me dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo tu inglés es tan bueno? Me dice. Ah, porque fui a una escuela bilingüe en Honduras y después a Arkansas. ¿A dónde? Arkansas. ¿A dónde? O sea, él no tenía idea de dónde quedaba Arkansas. Sí. Pero, entonces, ya sintió un alivio que había una persona que le estaba haciendo la traducción correctamente. Y que le entendía bien. Que le entendía el trámite ahí, pues. Eso, eso. La Plárez. Jacobo, ¿no? O sea, lo defendió. Sí. Lo defendió bien. Quedamos bien. Esa fue la primera vez que él escuchó la palabra Honduras en su vida. Sí. Fíjate que probablemente, no, a ver. Sí. Sí. No me dijo nada. Después vino a jugar acá. Después vino acá. Sí. Y lo quedé viendo y lejos hasta el mío, pero no me reconocía. Pero no, no me reconocía. No te reconocía, no. Según yo me iba a reconocer. Jacobo, y ese día que tuviste esa chamba de traductor, ¿le pediste una foto después o no? Fíjate que hay normas y reglas en marca que vos no podés pedir ni fotografías, ni autógrafos. Sin embargo, hay fotos. Tengo que rebuscarlas. Ya tengo esa tarea porque sí hubo una retrovisión en la cabina. Claro, yo no era protagonista ahí. Correcto. Yo era un traductor. Vos ales como agregado cultural. Y tiene que ver esa foto. Entonces la voy a buscar. Sin embargo, sí le pedí a mi jefe que me dejara, consideré el autógrafo, y lo conseguí, pero no para mí. Se lo regalé al que era mi compañero de cuarto. Eduardo Pedemonte. Se lo regalé a él. Saludos para Eduardo. Él era, o eso, era un fanático, pero loco de Beckham. Bueno, pero es que el autógrafo está de más, lo conociste, hablaste con él. O sea, el recuerdo, ¿me entiendes? ¿Vos te vas con eso? No, me voy con eso. O sea, de verdad te lo digo, de las experiencias más curiosas que me ha pasado. Después de eso, seguiste entrevistando Estrella. Obviamente, Marca tiene la oportunidad de tener acercamiento. El torque también. Sí, y está dentro del país donde tienen las mejores ligas del mundo. Yo quería que se iran llegando jugadores ingleses para que yo fuera el traductor, pero no volví a unión después. Negativo. O sea, si vos no eras periodista de vocación, es que ni te involucraban. ¿Entendés? Pero estaba yo en esa parte de mercadeo, de investigaciones de mercado. Por ahí apoyaba en ciertas cosas en la portada con mi jefe, pero me quedaba con esa, con esa piedrita en el zapato que quería hacerlo, quería hacerlo. Y saliste de tu zona de confort ese día. Correcto. Ahí salí. Pero poco a poco me iba gustando más. Y ahí fue donde un día tengo una llamada del grupo OPSA y me dicen, Jacobo, no, mi jefe me dice, Jacobo, me hablaron de OPSA en Honduras. ¿Sabes qué? Estoy estudiado. Estoy yo, sí. Quieren hablar con vos. Y yo les dije que está bien, no hay problema. Para no hacerle hablar con el cuento, me llamaron, me hicieron una oferta y fue por eso que me regresé a Honduras y abrí Diario Deportivo 10. Ahora, ya vamos a hablar de Diario Deportivo 10. Pero primero, ¿por qué OPSA se comunicó directamente con Marca en vez de tener el canal directo con vos? El contacto. Porque fue un señor muy prudente quien hizo la llamada y en vez de, o sea, le dijo, puedo hablar con tu empleado. Ok. ¿Entendés? O sea, lo hizo correctamente. Muy bien. Hizo el proceso que se debe de hacer. Correcto. Me permití hablar con él y no me lo imaginaba. Me hicieron, no fue ni oferta. Me hicieron una propuesta de que vení, vamos a hacer esto, es un periódico deportivo, queremos que vos lo lideres. Ni lo pensé, porque es un periódico deportivo en Honduras. Vamos. O sea, en ese momento, ¿qué año era? Disculpame. Me vine en el 2004. Uy, tenía dos años. Para verlo en el 2005. En el 2005, en ese tiempo yo estaba... Pero lo abrimos en el 2006. Ok. Ok, 2006 entonces. En el 2006, estaba con el monopolio de comunicación deportiva, me imagino, Televisentro. Sin duda. O sea, y no existía un diario exclusivamente deportivo externo a Televisentro. O sí. Aparte, programas pequeños, con todo respeto, en ese momento que estaban los intocables, quizás Canal 11 que tenía su programa. Te explico, en cuanto a deportes, en televisión, sin duda alguna era Deportes Televisentro el que lideraba, los intocables hacían un muy buen trabajo para... Yo era fan de los intocables, pero hay un dato curioso en aquel entonces. El 73% del lector hondureño, es decir, 7 de cada 10 comenzaba el periódico de atrás para adelante para comenzar por Deportes. ¿Entendés? Entonces había una pauta de que, hey, hay una posible, hay una posibilidad de hacer un periódico deportivo porque este 73% lo empieza así. Por eso arropaban los periódicos con Deportes los lunes. ¿Para qué? Cuando los periódicos eran así. Correcto, porque vendía más el deporte que lo que había en el interior. Yo no me sé, que la gente empezaba a leer los deportes. Eso fue lo otro. En su tiempo, cuando usted empezó a leer, compa, ya estaba el iPad y ya no existía el periódico porque fracasó, ¿me entiendes? Fracasó. No, pero hoy en día siguen vendiendo periódicos. Sí, pero en tres páginas. Ya lo hacen por honor, por honor, por amor al arte. Yo creo que, desafortunadamente, le doy uno o dos años al impreso y es normal, o sea. Sí, es un proceso de ciclo, un ciclo. Es un ciclo que va a acabar, ya ha acabado en varios países. Después sigue la radio. Fíjate que yo creo que no. Yo creo que en países como Honduras, la región centroamericana, creo que no. No, hablo de contenido musical. Ah, puede ser. No, 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 no programas. No programas producidos de deporte, de debate, eso va a seguir. Los programas musicales de radio tienen un, ya para mí, ya son yogurts. Es distinto. Ahora, regresaste, háblame de esa propuesta, si se puede, ¿verdad? Económica. O sea, me pongo en tu, en, en, introspectiva, me pongo en tu posición donde estoy trabajando en el medio deportivo más grande del mundo, bueno, de España y uno de los más grandes del mundo, habla hispana. La Biblia del Deporte. La Biblia del Deporte en habla hispana y vengo yo y estoy trabajando ahí, quizás no en el puesto que quisiera, pero estoy dentro de la empresa, tengo acceso, podría tener acceso como jugadores como David Beckham, entre otros que seguramente sí tuviste y me llama un medio de mi local, de mi país donde el deporte todavía no está explotado a nivel de diario, de periódico quizás y es difícil la decisión porque en uno está donde está dentro de la empresa más grande del mundo a nivel de deporte en comunicación y por otro lado está tu familia, tus raíces, este, tu pueblo, ¿me entiendes? Y que seguramente eso influyó, ¿me entiendes? Y las ganas de ser pionero obviamente con un proyecto como el que te presentaron. Había pros y contras. Fíjate que en ningún momento y te soy bien transparente y honesto, nunca amagué en venirme. ¿Por qué? Porque yo soñaba con poner un periódico deportivo en Honduras pero sabía que el capital era imposible. Entonces, me dan la oportunidad de liderar ese proyecto y ni amagué. Es que ni me puse a pensar y si nada. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu primer salario? Fíjate que fue bueno. Te voy a explicar algo. ¿Ganaste? ¿Ganabas más aquí o allá? O lo mismo. O en la marca. No, 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 allá. Allá. ¿Sabes qué pasa? Ya vamos a llegar a eso. Primero fui jefatura de mercadeo de Diario El Heraldo durante un año. Ese era el proyecto. ¿Por qué? Porque me dijo mi jefe, quiero que conozcas el mercado de periódicos en Honduras. Hacerlo durante un año en El Heraldo para que cuando ya lancemos 10 ya sepas cómo... Ya tengas un norte. Correcto, correcto. Claro, ojo, fue un trabajo en equipo hacer el periódico. Trajimos unos consultores mexicanos, un equipo aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula muy bueno de periodistas y bueno, que en lo lideroso soy yo y fue un espectáculo el lanzamiento y eso es otra historia. Así que, que no, un salario digno. Bueno. Bueno, lo quiere, lo quiere. Está bien, está bien. Está bueno. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste en la cabeza de ese proyecto? Seis años. Seis años. ¿Vos lo mudaste a la digital? ¿Cuándo empezó lo digital? Sí. Muy bien. Hicimos el... Hicimos, siempre hicimos, todo es trabajo en equipo. Hicimos el primer click. Invitamos, curiosamente, que en paz descanse el presidente de la FenaFood, Rafael Leonardo Callejas, a que él hiciera el primer click. Fue en el 2008 y lo mudamos a lo digital. Y ya de lo digital, para... Aquí fue la parte más curiosa. Para mercadear ese periódico en Estados Unidos, porque al final, Deporte 10, Olimpia, Motagua, es un producto nostálgico para los hondureños que viven a Estados Unidos. Correcto. Entonces, sabíamos que había un mercado enorme en Estados Unidos. ¿Sabes qué hice? Hoy sí. Llevé tres veces a Salvador Narrala a Estados Unidos a partidos de la selección con 10 puntos H&M en el pecho. O sea, camiseta que decía 10 puntos H&M. Y Narrala, que es un ícono de... Olvídate. O sea, es que eran colas y colas y colas para tomarse fotos con él. ¿Y qué decía la foto? 10. Buen product placement. Tres veces lo hicimos. Entonces, íbamos colocando, claro, a un kiosco de 10, íbamos colocando la marca, la marca, la marca 10.HN, 10.HN. Hoy, incomparable, no es mío, pero es lo que la realidad de las cosas, es la página web con mayor visita en Honduras. Ahora, ¿te acordás de las métricas del primer mes de 10 y de las métricas con las que lo dejaste? No eran tan buenas como después. No eran tan buenas porque yo me voy en el 2000... A ver, en Honduras todavía iba creciendo la plataforma digital en la página web. Ya había empezado Facebook y todo, pero no había tenido ese boom de lo que es una página web y sobre todo no había clasificado a Honduras del Mundial de Sudáfrica 10, que fue cuando empezamos con la campaña Hoy sí, Papo. No, esa no la conociste vos, pero no. Yo sí la conocí. Hoy sí, la campaña no, pero sí, sí, lo del Mundial y todo eso. Hoy sí, papo fue y ahí fue donde empezó con las métricas en Estados Unidos, pero es incomparable como está ahorita. Correcto. Y, bueno, yo sé que a vos te encanta, bueno, incluso tenés como unas charlas Think Digital, ¿verdad? Sí. Ya vamos a hablar de eso, pero, ¿cómo fue ese proceso creativo y de ingeniería de pasar a lo rudimentario a lo digital? A la transición. A esa transición. Te costó convencer a tus jefes, partamos desde el proyecto en propuesta y terminémoslo en cómo deje click de Calleja. ¿Cómo hacerle cambiar el chip? Es que el presente, el futuro ya estaba presente, les decía yo. Si nosotros no nos montamos a esta ola digital, nos vamos a quedar atrás. Claro, el mayor esfuerzo y las mayores metas eran la circulación. ¿Por qué? La circulación del periódico porque ahí es donde pautaba el cliente anunciante. Entonces, vos tenías que seguir vendiendo y vendiendo el periódico impreso y no me le paraban bola a lo digital. O sea, jamás le dije, porque jamás lo pensé, lo digital va a comerse a lo impreso. Mentira que dije eso, jamás, porque nunca me lo imaginé para ser sincero, pero sucedió. Entonces, era cuestión de, fíjate que no era cuestión de, así fue que se los vendimos también, no era cuestión de que el grande se iba a comer al pequeño, sino que el rápido se iba a comer al lento. Y si no actuábamos con rapidez, no íbamos a quedar atrás. Entonces, ahí fue donde los convencí y trajimos a Jorge Valdano, una leyenda del Real Madrid, y con Callejas hicimos ese primer click. Lo hicimos él. y a nivel de ventas, ese primer click, ese primer contacto, también click, pero ese primer contacto de, te costó hacerle entender a los clientes, porque los clientes, incluso, hoy en día, de explicarle que lo digital es lo que debe de hacer, porque es lo que está funcionando, es difícil. En el 2006, ¿en cuándo empezó digital? 2008. 2008. En el 2008, ¿cómo era la lucha con los clientes para explicarles que eso era el futuro? Remabas contra la corriente, solamente pautaba en lo digital aquel cliente anunciante que tenía suficientemente presupuesto para no tuviera un retorno de la inversión, sino que puro branding. Puro posicionalmente marca. Porque es muy diferente branding que mercadeo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, era puro branding. Solo porque tenía un presupuesto extra, vaya, pues, voy a aparecer en un web banner. Vaya, pues, voy a aparecer en la portada cuando salgo, cuando salgo a la página web, ¡pum! Que salga mi web. ¿Qué costaba en esos años aparecer en la portada? Es una pregunta. ¿En la portada de qué? ¿Del periódico digital? En el primer pop-up. Ajá. Al mes. En el primer pop-up al mes. Al mes te costaba, tal vez en aquel entonces, pucha, quiero decir, dos mil dólares al mes. No, estaba potente. Estaba bueno de negocio. Al mes. Pero salías a cada rato. Puede salir. Cada persona que abría la página, ¡pum! Salía. O sea, era cada persona que 10 puntos HN, ¡pum! Ahí salía. ¿Entendés? O sea, ese era el más caro, obviamente. Un web banner ya... Sí, tenía varios paquetes y ese era el más caro y era, me imagino yo, que el más medible. Distinto era la... A ver, la posición 5 del periódico te costaba 32 mil empíras la página diaria. No, es que el periódico pegaba fuerte. El periódico pegaba fuerte. O sea, cuando querías vender un carro y vas allá al cuarto piso del Miense Soto a dejar el obituario, ¿ves? El obituario, la notita, la foto y todo y te cobraban, solo por un día te cobraban dos mil bolas. Oh, sí. Y te salías ahí un cuadrito. Te cortaste. El tercerito ahí. el tercerito podrido ahí. Y habían días, o sea, por ejemplo, el lunes era más cara la página que el martes, miércoles. Ya el viernes volvía más cara y el sábado era el día más caro. ¿Por qué? Porque el sábado, el sábado, perdón, el lunes era el día más caro. El sábado era el día de mayor venta. Repito, mayor venta. Pero el lunes era el día de mayor lectoría. ¿Por qué? Porque el periódico, el bollo lo llevaba a la oficina y en la oficina lo leían 5 o 6 personas. El sábado simplemente lo leían en tu casa. Dime, qué difícil eran esos impactos. Ah, no. Porque, porque, o sea, ahorita me choqueaste por el tema de venta y lectoría. Correcto. Porque estás, o sea, cuando dices... Tienes que estar pendiente en los dos. No, no, no. Pero ¿cómo sacan ustedes esa métrica de la lectoría? Porque todavía están quechimbiados. ¿Cuántos leen esto? Porque no vendías mucho, pero sabías que un brother compraba un periódico y se lo pasaba todo a la oficina. Te voy a dar un ejemplo. En 2009, se tiraban, a nivel nacional, se tiraban 70 mil ejemplares de Diario Deportivo 10. 70 mil ejemplares. Al día siguiente vos viste que regresaron 12 mil. ¿Ok? Entonces significa que vendiste 60 mil. Por decir un ejemplo, 60 mil ejemplares vendiste. Entonces vos sabés que mínimo tenés ese día 60 mil lectorías. Pero si es un lunes que lo llevaban a la oficina, en la oficina lo leían de tres a cuatro personas. El deportivo. Significa que vos podías 6 por 3, ¿entendés? Entonces vos habías 180 mil personas en lectoría. Entonces por ahí hacías la métrica. Métrica a sin selva. Y uno que lo tiene fácil. ¿Cuántos leyeron hoy? Y en estudios de mercado, obviamente. Correcto. Con todo ese tipo de cosas. Ahora, tu salida. Bueno, antes de la salida, tus entrevistas más importantes en el diario 10. Fíjate que en día yo no tuve tantas entrevistas. Jorge Valdano, Jorge Valdano es uno de los jugadores argentinos más grandes en la historia. Fue director técnico del Real Madrid, campeón con el Real Madrid como jugador y como director técnico. A él lo entrevisté en 10. Pero en 10 casi similar a marca. No era periodista. Entonces yo no hacía entrevistas. Simplemente yo era el que me encargaba que la entrevista se mercadeara, que se llevara a cabo, que se mercadeara. Vos operabas todo. Todo. Prácticamente. Pero ya ser la nuera. Pero tenías esa espina todavía. Ahí fue. Y esa es la decisión. Ahí es por donde yo salgo. Porque dije, ¿sabes qué? Es hora de que yo haga ahora mi propio proyecto. Hijo, ahí viene la buena idea. Mi propio proyecto. Y un día pues le presenté mi renuncia a mi jefa, que era una dama, Lisa Bobadilla, tremenda mujer, espectáculo. Y le dije, ¿ya estuvo? No, no. Ya no, ya no. No, espérate, mira ahí. No, es que ya estuvo. Entonces me dijo ella, mira, ¿y por qué no haces eso? Y también, quédate con nosotros. Entonces yo le, mira el ejemplo que puse. Míralo, míralo. Esto es como una novia. ¿Cuántas novias no quiere andar con la novia? Ya no quiere dejar andar con ella. A la fuerza va a ser peor. A la fuerza está el agua, es malo. Entonces le digo, no, 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 es que yo quiero hacer, va, ¿ya? Y cheque. Y ahí fue donde creamos Radio House, que fue un, un programa deportivo radial adentro, una estación de radio, adentro de un bar deportivo. Dime, eso, eso está, cuando yo vi eso por primera vez y dije, esta mano, tengo otro pedo. Ellos saben cosas. Ellos saben cosas, sí, muy bien, muy bien. Ahora, voy a esta pregunta donde creo que es muy válida. Interrumpimos este podcast para comunicarles que llegó el Veruno con muchos viajes dobles, todo incluido. Tres viajes a Nueva York, tres viajes a Río de Janeiro y cuatro viajes a Madrid y más de 100 mil premios al instante. Lo único que tienes que tener es el consumo mínimo dentro de las estaciones de gasolineras. uno, compras en pronto y uno, lubricantes. Si te ofrecieron la oportunidad, ¿por qué no pidiste antes la oportunidad de hacer eso en un medio ya posicionado y que vos hiciste crecer? ¿Por qué te la rifaste en algo de cero? Qué buena pregunta. Si soy bien sincero por dos razones. Uno, yo, porque en ese momento creía que ya era momento de hacer algo mío. ya estaba en marca, ya hicimos Diario Deportivo 10 para una empresa, ya quería algo mío, ¿entendés? Y digo mío, nuestro también porque tengo un socio. Y también porque no era periodista. Y si vos no sos periodista, en la vieja escuela, en el gremio, correcto, en el gremio, en la vieja escuela, no te dejaban hacer periodista. No podías. No podías. Era prohibido. Y sigue siendo una lucha con la Mara como yo que soy comunicador, autodidacta, una autodidacta y le quiere agarrar la camita a uno y es pillado. Y esa es la vieja escuela, el gremio, que afortunadamente poco a poco va cambiando y ya está cambiando porque es que no es correcto lo que era antes. Si sos un comunicador y tenés la vocación como periodista y lo haces bien, hacelo. Y punto. Entonces dije, no, yo quiero hacer las cosas. Y afortunadamente pues hicimos Radio House con un buen elenco. Eso yo creo que la punta de la lanza incluso fue el ingeniero Salvador Narrala porque los primeros cuatro años de Radio House éramos director Jimmy Rodríguez Jr., que era el periodista joven, ¿ok? La nueva, el nuevo periodista joven. La joya, la joya. Correcto. Salvador Narrala, la experiencia del periodista, la experiencia del periodismo deportivo. Eduardo Bennett, un jugador que te hace un análisis porque jugó. Entonces es muy distinta la opinión de un periodista joven, de un periodista de la vieja escuela como Salvador Narrala y de Eduardo Bennett, que jugó, te habla con diferentes temas. Rosa Alvarado, que es una voz femenina con una opinión muy distinta al varonil y el quinto elemento fui yo, el aficionado, que no era periodista, que lo miraba desde otro ángulo de vista, la opinión. Eran cinco opiniones diferentes a un gran equipo. solo teniente había ahí. Y Salvador, y otra cosa, o sea, yo no sincero. ¿Qué pasa? Yo llegaba donde los clientes anunciantes. Mire, tenemos este, yo conocía a muchos clientes anunciantes, tengo este proyecto nuevo, tenemos esto, y como, ajá, qué interesante, qué interesante. Y cada vez que le explicaba un poco más que interesante. Y este es el elenco. Ah, el ingeniero está ahí. Ah, bueno, ¿cuánto vale? Ese relanca, Nos falta contratar a narrarla. Sí, sí, para que el chocero pegue necesitamos a narrarla. Para que venda. No, pues pegada ya está, para que venda. Para que venda. Sí, entendés, cuando, ajá, y mirá, Salvador estuvo cuatro años con nosotros. Era, no es que lo critiquen, era otra persona en la radio. O sea, pensaba en voz alta. No se limitaba. No se limitaba, la gozaba, era otra persona. Y el día que se va, pues lamentablemente, mira, Jacobo, ya no puedo, no puedo con esto de la política, necesito dedicarme solo a la política. ¿Cuándo le empezó a la política? Correcto, maldita política. Mira, Jacobo, ya me tengo que ir. Jacobo, ¿cómo fue ese momento en negociar con Arrala? Ajá, caerlo a la mesa. Ajá, ¿cómo, ok, vos dijiste, ok, este, ¿cómo lo enamoraste? Wow. ¿Cómo fue Jacinta? ¿Cómo fue entrega de Rosa? Arrala, como ya habíamos trabajado, ya lo había llevado a Estados Unidos y él vio, valga la, perdón si soy muy, valga la, de él, usted de él, él vio que soy una persona responsable, yo, y te lo puede contar él, el día de mañana, fuimos a almorzar a Café Honoré, un restaurante que está aquí, correcto, en Palmira, Palmira, y le llevé una presentación en mi computadora, yo tengo un lema, en cuanto a la hora de venta, el amor entra por los ojos, si vos tenés una buena presentación, ya haces el primer paso, ¿entendés? Una buena presentación. A dar consejo. Ok, y él vio que yo invertí en una buena presentación, solo para convencerlo a él, y le expliqué, y le expliqué, el proyecto es así, 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 y el elenco es este, usted sería su análisis, su opinión, tres veces por semana, y el salario, no salario, perdón, y el pago en horario son estos, porque el salario es alguien que vos contratás, no lo estabas contratando, era un pago en horario, es este, te juro, y me dijo, démole, o sea, ahí, démole, y yo como, joder. Ese fue, aquí la armé. Ese era tu, tú, tú, ahí, ahí fue mi primer antes y después, no, mi segundo, el de marca fue el primero, ahí yo dije, uh, el segundo punto de no retorno, correcto, ahí yo dije, los demás, no te costó mucho contratarlos, contactarlos, no, los demás, más bien como, cuando empezamos, cuando empezamos, démole, o sea, éramos, ellos ya querían, pues, ya querían, cuando les expliqué el proyecto, que lo hice con Mauro Rodríguez, que en paz descanse, era mi productor, con él armamos todo el proyecto, él muere después a los, ¿qué? cinco años de estar en el programa, pero con él armamos todo, entonces, fue fácil convencer a todos, fue muy fácil convencer. Jacobo, esa es la parte bonita de tu proyecto, eh, prácticamente, reclutar a Salvador Nasralla, traerlo a tu team, sí, pero la parte amarga, queremos saber la parte amarga, ¿cómo fue salirse de lo común, salirse de un trabajo estable, para darle marcha, a un proyecto personal, y no solo eso, también venderle ese proyecto, a las personas, ¿qué fue lo que hizo Jacobo? Excelente pregunta, ese proyecto, se pudo haber hecho, porque yo era soltero, sin compromiso, porque me amarré la faja, y nadie dependía de mí, si hoy, me tocara hacer eso, jamás lo haría, porque tengo, una esposa, tienes que pensar en algo, dos hijos, tengo que pensar en cosas, que se van a concretar, sí o sí, ¿entendés? entonces, en aquel 2011, yo sabía que podía hacerlo, porque, a ver, nunca pensé que iba a fracasar, pero si fracasabas, ¿qué? No perdías nada, no perdías, era yo, pues, ¿entendés? Y punto, ahorita que tengo dependientes, no puedo tomar ese tipo de decisiones, entonces te amarras la faja, y listo, pero también hay una curiosidad, hay una inversión que hacer, entonces, vuelvo y repito, el amor entra por los ojos, si vos haces una buena presentación, te va a ir bien, porque invertimos, con mi socio, en una presentación, que en aquel entonces, nos costó 10 mil lempiras, la presentación, para ir al banco, a solicitar el préstamo, ¿ok? Y el banco vio, que estos hipótesis andan, van serios, va bien, va bien, con un business plan, de un, de pagar a, a 10 años, fue el préstamo, no, a 5 años, a 5 años el préstamo, entonces vieron que íbamos bien preparados, y eso también, pues, ayudó, ¿entendés? o sea, es de planificar, para enseñar las cosas. Para Jacobo, ¿aconsejás a la juventud, o aconsejás a ese muchacho, que quiere salirse de su zona de confort, para darle marcha, a un proyecto personal? Sí, siempre y cuando, siempre y cuando, lo haga de la manera correcta, a ver, si es un visionario, que si vas a soñar, hace, pero, pie sobre la tierra, porque tienes que ver también, todo lo, lo que no vas a poder lograr, ¿entendés? Y si sale factible, uno tiene que ser sincero, también con uno mismo, sí, si es factible el negocio, entonces, dale, pero invertí también, es mejor que invirtás, un ejemplo, es mejor que invirtás, en una, en un business plan, que es un modelo de negocio, a ver si es factible el negocio, contrata a un contador, mira si te sale el proyecto, le pagaste 5 mil lempiras, y más una presentación, 10 mil lempiras, qué sé yo, gastaste 15 mil, 20 mil lempiras, preferí gastar esos 20 mil lempiras, para que te digan, no, no va a funcionar, a que invertiste, 200 mil, 300 mil, y te fue peor, después quedas con esa deuda, ¿entendés? Entonces, invertí en una investigación de mercado, o en una presentación, de un business plan, para que sepas, que si realmente, tu negocio es factible. Qué buen tip ese. Buen tip. Eso, lo he sabido desde el podcast. Paciencia, paciencia, paciencia. Te pregunte eso, porque en ese caso, el podcast, así inició, pues, este podcast, este proyecto, así es. Gasude salió de su zona de confort, quiso salir del medio tradicional, para hacer su propio medio. Y en base a un estudio de mercado, medio, ahí, a lo que he aprendido, agarrote, pues, empecé este proyecto, pues, y, por ejemplo, una de las cosas que, cuando estuve investigando y todo, estaba viendo las, las estadísticas, que dice que, del 100% de los podcasts que inician, el 99, no pasan del capítulo 5, entonces, ya vamos por el capítulo, ¿qué? ¿20 y algo? ¿20? ¿24? ¿Y no la has dividido en temporadas? ¿Son seguidos? No, esto es, porque a nivel de temporadas, no me salía rentable, me sale más rentable, por la cuestión de pauta. A ver, y no, no soy hipócrita, porque no te lo diría a tus ojos, siendo hipócrita, o sea, lo estás haciendo bien, lo están haciendo bien. Gracias, gracias. O sea, los ve mucha, mucha gente, pero es cuestión de paciencia, ahí van a caer los patrocinadores, ¿cuántos años llevan esto? ¿12? ¿6 meses? Vaya, imagínate, o sea, segundo año me refiero, 2023, 2024. Correcto. Tranquilo, es como, así son los proyectos, el bebé, gatea, después le ayudan a caminar, después camina, después corre, están gateando, tranquilo. Tenemos que amarrarnos la faja, como dice a todos. Paciencia, paciencia. Bueno, Jacobo, ya con tu experiencia de Radio House, bueno, yo alguna vez, uno de los momentos que yo quise estar dentro de, de verdad, involucrado con Radio House, fue cuando tuviste a mi jugador favorito, ahí, a Ronaldinho. Oh, a Diño. Eso fue, Rosa me acuerdo que tuvo contacto con él, creo que Rosa lo entrevistó, ¿verdad? Fíjate que hicimos algo bien curioso. Cuando vino Ronaldinho, a varios medios, no a todos, a varios medios le dijeron, ok, Radio House, tenés 10 minutos, X, tenés 20, 10 minutos, a todos los días no 10 minutos, ponen aquí unas 7. Y nosotros, lo que hicimos fue algo, rompimos el esquema tradicional, sí, fue Rosa, fue nuestro jefe en editor en ese momento, Oscar Flores, pero dijimos, ¿sabes qué? Hagamos algo diferente que los demás medios. Llevamos a un niño hondureño que sabía portugués, y el niño le hizo la entrevista a Ronaldinho, y Ronaldinho quedó encantado. No puede ser. Entonces, claro, marcaste la diferencia entre todos los niños. Y Ronaldinho se sintió en familia, pues, prácticamente. Claro, cuando empezaba a hablar en portugués, yo qué, ¿ah? La palominha. La palominha. Entonces, claro, el niño, o sea, Ronaldinho encantado que era un niño haciéndole la entrevista, un niño hondureño que sabía para hablar portugués. ¿Y de dónde sacaste al niño? Era amigo de Oscar Flores, nuestro jefe en editor. Es la mamá, perdón. Yo una vez entré a la oficina de Jacobo y vi bastante, ¿vos viste Harry Potter? No. No, bueno, los horror crux en Harry Potter son como tesoros. Ojo, no lo he visto. La voy a ver. La vas a ver. Estoy esperando que mi hija cumpla nueve años para empezar a ver con ella, porque con ella quiero verla. Soy un cachimazo de película. Por eso. ¿Tengo con qué? Para que esté entretenida. Para que esté entretenida. Cuando entré a la oficina, yo de Jacobo vi bastantes tesoros. De todos los tesoros que tenés firmados dentro de tu oficina, vi la... ¿Qué vio? Cuénteme, Gasol. Dialógueme. Es que si le digo, le va a dar envidia. Dígame. Si le digo, le va a dar envidia. Lo más exótico que usted vio en la oficina de Jacobo. No, mejor yo le voy a preguntar a Jacobo ¿cuál es el tesoro? Y pregunta tensa. Vamos, vamos. ¿Cuál es el tesoro más preciado que tenés deportivamente en tu oficina? Guau. Qué buena pregunta. Tengo apuntado todo lo que tengo en mi oficina y guardado en mi casa. ¿Lo tenés inventariado? Sí, pues, obvio. Lo tengo inventariado. Aquí está. Aquí está. Lo tengo inventariado. Ok. Te voy a leer rápidamente y voy a hacer, no voy a hablar de los tres más fuertes. Saquemos nosotros las conclusiones de cuáles son los tres. Vamos a ver. Desde, desde la camisa de Emilio Izaguirre firmada por todo el equipo del Celtic. Desde la camisa de Cafú firmada por él porque lo entrevisté a Cafú. Jorge Valdano, Pavón y Amado Guevara me firmaron la camisa del Valladolid cuando jugaban en España. Eduardo Viene la camisa de San Lorenzo de Almagro. La camisa de Jonathan Borstein de la selección de Estados Unidos del gringo que metió el gol. Toda la camisa incluyendo la firma de Messi del equipo del Barcelona del 2011. La de Real Madrid del 2012. De Honduras tengo la Coneja Cardona. Tengo la camisa del Atlético de Madrid firmada por la Coneja Cardona. Bueno, camisa argentina firmada por Troy Ligo y Cochea. Tengo tres pelotas de béisbol de Derek Gitter, de David Ortiz y de Mauricio Dubón que esas pesan. Salud a Mauricio. Tengo el gafete capitán de Mitchell Salgado, el gafete capitán de Amado Guevara, el casco de Grankowski que es un jugador de NFL, libro de Totten firmado por Wilson Palacios. Entre otras cosas, pelotas tengo varias de Pabón, de Costa y de Amado, pero las tres más agradecidas son la camisa firmada de Argentina por Diego Armando Maradona. No, no. Firmada por él. Ya no, ya no. La foto, tengo foto con él y dos revistas firmadas por Pelé. No. Por Pelé. Por Pelé. Nosotros, bueno, nosotros le íbamos a traer a Honduras para el lanzamiento de Díaz. Cenamos con él y todo, pero al final Master Carnolo de, perdón, al final Master Carnolo no lo dejó venir a Honduras para el lanzamiento de Díaz porque lo mandó al Mundial para el lanzamiento del Mundial. Entonces, se nos cayó la caída, pero Pelé. Hubiese sido golazo ese. Pelé. Pelé en Maradona. ¿Tenés algo con Cristiano Ronaldo? Bueno, simplemente la camisa de Real Madrid de 2012. Firmada. Que sale la camisa, sale la firma de Cristiano Ronaldo, pero del resto del equipo también, no solo de él. Pero, ¿cómo se consiguen esas camisas? ¿Vos vas y te la firman todos? ¿Cuál es el proceso para conseguir esa camisa firmada por todo el equipo? Marca. Sí sabe. Marca. No pedía las fotos, pero yo pedía las camisas firmadas. O sea, por ejemplo, un buen amigo, Ignacio Meléndez, que es editor de AS, que es la competencia de Marca, es muy buen amigo. Mira qué curioso esto. él tiene dos asientos en el Santiago Bernabéu, pero calidad de asientos. Estoy hablando fila 12, en medio. Y cada vez que voy a Madrid, él me las vende o me las regala. Me las vende si es un clásico. Claro está, porque es negocio para él, ¿entendés? Pero a veces cuando me las regalan entre comillas o le intercambiamos, ¿sabes qué me pide? Ron Flor de Caña, siete años. No. No, el Ixi. Ey, patrocinen, patrocinen. ¿No se vende allá eso? Nada. No sé si se vende, pero siete años creo que no. Ese es el que me pide. No, cinco, doce, siete. Y la maleta de Misuli de 100 libras hasta la madre. Jacobo, pero... Entonces yo le llevo eso. Entonces que hay una buena relación con estos periodistas que de repente, ey, fulano, ayúdame con la firma de este... Y claro, no es fácil, pero te la consiguen al final. Lo que te dejó Marca fue un contacto. Correcto. Contacto. Correcto. Que trato de ir todos los años para no desaprovechar esos contactos. Ok. A Tomás Roncero, ya lo entrevisté dos veces ahí en AS, entre otras cosas, ¿entendés? Entonces trato de ir porque si dejo de ir tres, cuatro años, puede acabar perdiendo ese contacto. Trato mínimo cada dos años de ir. Tengo que cuidar la amistad. Relaciones públicas. Relaciones públicas. Es muy importante, es muy importante. Jacobo, pero me llamó la atención ese tipo de truque que vos hacías. O sea, cuando vos te dicen, no, loco, flor de caña. O sea, ¿qué fue lo que pensaste vos en tu mente? Que este man quiere un flor de caña. No, tranquilo, me dice. No, o sea, este, Getafe. O sea, no va a vender Getafe. Reo de caña. No, pero decime qué te doy, le digo, qué te doy. Porque no todas las entradas eran para mí. Eran amistades mías que iban a España que yo le dije, yo te consigo, le digo. Entonces ya, ¿sabes qué? Me dijo, él ya había venido a Honduras. Mandame el ron flor de caña. ¿para qué abro esa válvula? ¿Para qué abro esa válvula? Solo flor de caña le paso llevando, ¿entendés? Entonces, son detallitos que ayudan. De las camisas firmadas que vos tenés y todo lo firmado que tenés, bueno, me diste la número uno, terminó tu top. Te faltó la de Messi con el Barcelona, me dijiste, No, o sea, Messi con el Barcelona y todo el equipo de Barcelona, la Madrid y todo. Pero las tres que yo valoro, 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 que las tengo, que las tengo, es la camisa de Maradona, sin duda alguna. La de Pelé, las dos revistas firmadas por él y un libro que no lo he visto en ninguna parte del mundo, lo encontré en el corte inglés en inglés, lindo, de Ronaldinho firmada por él. Es que Ronaldinho es magia. Ronaldinho es algo diferente. Es que es magia diferente. Es diferente. Es feo, pero guapo. Es correcto. El talento lo hace guapo. El talento. Yo tengo, yo tengo, que es un proyecto que voy a hacer. El naipes tiene 52 naipes, ¿verdad? 52 naipes. Entonces, ¿cuáles son los cuatro naipes más fuertes? El as. Los ases. Los cuatro ases. Entonces, en los cuatro ases, yo, yo soy muy personal, yo tengo a Pelé, Maradona, Messi, y yo, pongo a Cristiano. Ronaldo ahí. ¿Ok? Ok. Vieja y nueva escuela. Entonces me dice, ahí, entonces me estás diciendo que Ronaldinho es mejor que, que Cristiano es mejor que Ronaldinho y que Zidane. Es que Ronaldinho y Zidane yo los tengo de jokers. No son as, pero no son cas. Sí, son jokers. Son jokers. Porque son magia esos dos. Qué buena metáfora. Qué buena, qué buena, qué buena. Mira, qué buena entrevista. Es que qué potente. De todas las entrevistas, de todos los, artefactos que tenés firmados, ¿cuáles sí te firmaron? A vos. A vos, sí. Eh, Maradona. Eh, Pelé. ¿Qué? ¿No dijiste que Ronaldinho? ¿Puedo comer con Pelé o? Imagínate. No, todos. O sea, de esos tres, de los tres más grandes, los tres. ¿Messi? No, Messi no. Lo voy a conocer, pero no sé cuándo. ¿No vas a ir para El Salvador? ¿Hay planes? Fíjate que, fíjate que no. No voy a ir, no voy a ir. No sé, ¿O tu equipo? ¿No mandas a alguien de tu equipo allá? Es que, es la misma, el mismo fecha de Honduras Islandia. Van para Miami, el partido de Honduras Islandia. Ok. Entonces, pero, ¿Nos pueden mandar a nosotros para? Ya, Que por cierto, bueno, hay unos boletos que nos mandaron para que regaláramos, porque están carísimos. El más barato vale 200 dólares. ¿Para dónde? Para Sol. Salvador. Salvador. Sí. Bueno, podemos hacer, vamos a demostrarse, ¿eh? Que le demos humo. No, y se los digo, si ustedes quieren invertir en el transporte y los pedales, yo les regalo las dos entradas. Vamos. Vamos. Se los digo, se las regalo. Aquí está, papá, el Chaucero Podcast, y allá vamos a... Jacobo y Radio House se van para Salvador, a ver, ¿a quién? A Inter de Miami y de El Salvador. A Lionel Messi. A Lionel Messi. Aquí está. Y allá vamos a filmar, vamos a filmar, vamos a filmar eso y lo vamos a mostrar y vamos a ver las pruebas. Tengo cuatro boletos de sombra y cuatro de sol. Usted y yo les... ¿Sólo van ustedes dos? Vamos a un director de cámara. Son tres. Tres. Ustedes digan si quieren en el sector de sombra o de sol. Pensaría que sombra, pero si quieren ir a sol, que todavía más vive, belleza. ¿Qué edad de ustedes? ¿El digamos ahorita? ¿Dónde sea? Tienen tiempo de qué pensar. Tienen tiempo. Ya le está metido. Tranquil. Y no es broma, y te lo digo, yo no sabía, pero carísimos las entradas. Eso ya dalo por hecho, porque es que lo estamos planeando iguales. Nosotros estábamos planeando grabar solo el ambiente de afuera. Imagínate. No, ya le hicieron, ya le hicieron. Muy bien, gracias. Gracias, Jacobo. Ahora, de los que no tenés firmados, ¿a quién te hubiese gustado que sí te lo firmara vos? Derek Jeter de béisbol, Big Papi de béisbol. La mejor entrevista, de las mejores entrevistas que he hecho en mi vida también está Mariano Rivera, el mejor beibolista, pitcher, cerrador de la historia. Pero no, dos o tres es un Messi, Big Papi, David Ortiz se llama, Derek Jeter. David Ortiz, el de... Red Sox. Red Sox. Ok, Red Sox, listo, listo, listo. Esos tres me hubieran encantado. ¿El básquetbol no te atrapa vos? Fíjate que poco, poco me atrae el básquetbol. He ido a un par de partidos de la NBA, es muy distinto, es como el béisbol, el béisbol es muy distinto ir a verlo en el estadio, que verlo en televisión. Yo creo que el béisbol lo ven realmente quien jugó el béisbol. Yo jugué nueve años. Pero si no, no te va a gustar el béisbol. Y la NBA es distinta. No me llama mucho la atención, pero... Ahora, como medio deportivo, esta es una pregunta personal que siempre he tenido. Como medio deportivo, ¿por qué cuesta incluir otros deportes? La pregunta se responde sola, por las cosas de mercado, ventas y todo eso. Pero a nivel de implementar, ya que sos un pionero, que le gusta arriesgarse, ¿qué te tiene de involucrar de manera más presencial en tu diario otros deportes? Fíjate que nosotros, muy, muy buena pregunta. Nosotros en Radio House, todos los días hablamos de otros deportes. Y hablamos de los otros deportes que estén activos en la temporada. Un ejemplo. Ahorita estamos hablando de NFL, porque vienen los playoffs. Estamos hablando, no todos los días de la NBA, aunque esté activo, pero cuando se va cerrando la temporada, empezamos a hablar más, o cuando empieza la temporada. Y así de Fórmula 1, y así de béisbol, y así de cada uno de los deportes. Pero lo que hacíamos, que poco lo hacemos ahora, pero lo hicimos durante ocho años, era llevábamos un experto en la materia. Yo no era experto en NFL. Entonces, ¿para qué iba a hablar de NFL? Si yo no sabía. Llevábamos un experto en NFL que le hablaba a la audiencia de una manera no didáctica, sino que entretenida. Entonces, la audiencia quedaba, ah, ok. Que explique con manzanita, el pedo de la... ¿qué jornada va? Decía Jimmy. No, no, en NFL no se dice jornada, se dice semana cuatro. ¿Entendés? Entonces, tal jugador, miren, ese es como el Messi del fútbol. O sea, se lo explicas para que entiendan un poco cada uno de los deportes. Pero, ahora, hoy por hoy, por ejemplo, todos los días, todos los días, durante la temporada de béisbol, todos los días, hablamos de Mourinho. Aquí hay un podcast de fútbol americano. Sí, buenísimo. Game on. Sí, Bueno, yo lo produzco. El de... El de Názar. Názar. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. Y, por ejemplo, yo hablo de Dubón todos los días. ¿Por qué? Porque, bueno, Dubón lo merece. Dubón lo merece. Yo creo que la audiencia... Y enfocarlo a él y enaltecerlo aquí sería lo ideal. Es muy importante y ideal. Porque costó que aquí lo voltearan a ver. de acuerdo, porque de repente no les interesa mucho el béisbol. Pero no saben que logró algo que... ¿Sabes cuántos millones de estadounidenses, millones, quieren jugar béisbol? ¿Sabes cuántos millones de dominicanos, cubanos, colombianos, venezolanos, dominicanos, nicaragüenses, panameños, quieren jugar béisbol? Y Dubón lo logró. Y ganó guante de oro. Es campeón de la serie mundial. La vara la tiene demasiado alta, más bien él. Él se la puso alta. Se la puso alta. Porque va empezando. En el béisbol la edad vas empezando. Y es bien humilde. Yo no lo conozco. Relajado. Pero me gustaría tener un podcast con él algún día. Ojalá que lo tenga. Porque lo veo bien tranquilo. Vi que le hice una entrevista a Estaba Vallecido también muy bien. Es calle. Es calle. No te cagas en eso. Está bueno. Es calle. Buenísimo. Jacobo, yo tengo infinidad de preguntas, pero hablando ya de Mauricio Dubón, hace poco se fue a un video viral de ustedes, nada más escuchaba bien los tenientes. El rey David Suárez, Luis Palma, y Mauricio Dubón. ¿Cómo fue? O sea, ¿de dónde nació esa idea de hacer ese video? ¿O cómo hiciste para contactarlos y tenerlos al mismo tiempo a los tres? Mira, todo proyecto, si vos lo planificaste, van a salir bien. Yo me preparé para la entrevista de Mauricio Dubón. Bien preparado. Aparte que soy un apasionado del béisbol. Apasionado. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, ¿cómo voy a empezar la entrevista? ¿Por dónde me voy? Vi varias entrevistas, vi a Jorge Ramos entrevistando cosas políticas, vi a Jamie Bailey haciendo otras entrevistas, o sea, ¿cómo ataco a Mauricio Dubón? Atacar entre comillas. Ya más o menos dije cómo. Ahora, ¿cómo cierro la entrevista? Le doy un regalo. ¿Qué le hace falta a Mauricio Dubón? ¿Un regalo? ¿Qué lo puede impactar de Honduras? O sea, ¿qué? ¿Un café? No, o sea, está en San Pedro, está en su salsa en ese día. Y en millonario, pues, ¿qué le va a dar? Todavía no, todavía no, le falta. Ya va a firmar el contrato, ojalá, ojalá. En fin, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? Entendió, ya, se me ocurrió algo. Afortunadamente, tengo una buena relación con David Suazo y le escribo, mira David, voy a entrevistar a Dubón, quiero cerrar con una videollamada con vos para que lo saludes y lo felicites. Demole viaje, y me dice, belleza. Solo escuchaba, una llamadita normal. Estoy en el banco esta, ok. Pero a los cinco minutos digo yo, conozco a David, imagínate, no me contestes. Porque es posible que no te contestes. A ver, y es un pensamiento como hondureño. Si vos, en otro país, le decís, sí, llamame, es porque vas a contestar. Correcto. Pero el hondureño piensa, no me va a contestar. Sí, lamentablemente. La desconfianza. La desconfianza. No camina al tiro. Y es algo normal del hondureño. Ok. Ok. Digo, espérate. Entonces, Nuni, con quien trabajamos juntos, Nuni le dio, Nuni tiene buena comunicación con Luis Palma. Entonces le dio, Nuni, voy a llamar a Luis Palma y pedile lo mismo que le pedí a David Suazo. Tengamos plan B. Ok, dice. Dice que sí, belleza. Y si nos contestan los dos, pues nos contestan los dos en la línea de las estrellas y pasó eso. Contestó David Suazo y después contestó Luis Palma. Los tuvimos a los tres, se alinearon las estrellas. Se alinearon. Videazo. Videazo. Eso pegó, eso se fue por todos lados. Ese video. Y ese fue el tercer y último punto donde hay un antes y un después en mi vida de comunicador. Híjole. Porque, porque, o sea, ha sido tan viral que gente me ha, y la entrevista también ha sido tan buena, modéstia aparte, que la gente me ha llamado, me ha escrito, me ha dicho y me ha parado a felicitarme por esa entrevista. Pero vuelvo y repito, porque me preparé. Si no, hubiera sido una entrevista más que para Mauricio. Correcto. Y es que uno se tiene que preparar para este tipo de cosas. Por ejemplo, para hablar con vos, no es así nomás. Mira, allá me mandaron a estudiar a mí. Allá me mandaron a estudiar. Entonces, es como, es un poco de todo. Bueno, ya la última fase de esta entrevista, me gustaría hablar, que habláramos de Think Digital. Como, es un evento, yo fui al último, creo. ¿Dónde fue? ¿En la Unitec? en la escuela americana no fuiste. Ah, sí, el de la americana fue. En el de la americana. Ahí te vi que hiciste una conferencia y todo. Óyeme, qué buen evento ese. Fíjate que nosotros con mis socios, no, o sea, a ver, yo termino siendo el maestro de ceremonia, pero no porque quiero protagonismo, sino porque sé lo que estoy vendiéndole a la audiencia que llega a ver a los conferencistas que llegan. Correcto. y creo yo que lo hago bien en esa parte porque sé a quién estoy presentando y cómo presentarlo. Pero antes de, solo para que alguna gente si no sabe qué es Think Digital. Think Digital es, me puedo pactar de decir, es el evento digital de conferencias digitales y marketing digital más grande de la región, tanto en Honduras como en la región. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos dos veces en San Salvador, dos veces en Guatemala, vamos hacia Panamá y México este año, entonces ya vamos por la edición número 18 este año y ¿qué hacemos? Traemos conferencistas internacionales de alto peso que vienen a educarnos en la parte digital, a contar sus experiencias. Ellos no vienen a vender sus empresas, ellos vienen a contar sus experiencias, cómo lo hicieron, cómo lograron llegar a donde están. Entonces, todas esas anécdotas y te traen ejemplos de qué hacer y qué no hacer, ayudan a todas las personas que llegan a las conferencias. Y en base a sus experiencias, a sus fallos, a sus errores. Eso es algo que debo decir aquí en confianza y yo soy bien escéptico con el tema de las conferencias porque siempre que uno de conferencias un brother que motiva a la mara lleva y al final saca ¡Ey, me pueden comprar el libro! El otro día salió uno ¡Ey, me pueden comprar un apartamento en Panamá! Se chinguen su madre. Entonces, a veces es como... O le da sueño. Ajá, a lo que va a hacer es que muchos conferencistas lo que hacen en algunas conferencias de motivación principalmente que venden, que venden, a lo que van es que al final lo que quieren es que la gente para terminar de... Si quieren terminar de entender esa entrevista, esta conferencia, compren mi libro en tres idiomas diferentes. Uno salió que vendía... Miren, la última conferencia que fui así de esas raras fue que a la generación de ahora no le recomiendo que compre casa, alquile, porque el alquiler es algo que vos puedes cambiar mientras una casa se te deteriora y perdés el dinero. Al final la entrevista, al final de la conferencia, bien chistoso, porque estoy vendiendo unos apartamentos en Panamá. Entonces... Ya le iba a decir qué rara es la conferencia, compañero. Sí, entonces... Pero cuando fui a la de Cine Digital vi varios conferencistas de otros países que los traducen y todo el rollo. Es bien cool eso, por cierto. Eso te pasaste con eso. La traducción que vos te pones los audífonos y él habla en su idioma natural. Tengo que ir a una de esas yo. Y aquí te traducen, pues. Entonces, me gustó porque fui a aprender, ¿me entiendes? Fui a aprender y eso es lo que muchos buscan. Es un evento espectacular. Es un evento que estamos muy orgullosos de eso con Edgardo Flores, mi socio. Él es el creador de esto. Él me dijo un día, fíjate que quiero hacer estas conferencias. ¿Cuántas personas? Unas 20, 20, 30 me dijo. ¿Y a dónde, cómo? Así, así, como, no, 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 espérate, espérate. ¿Vas a traer a fulano y a su tano? No, hombre, llevemos más gente. Es más, busquemos un patrocinador, le digo, que ese es mi fuerte. Mi fuerte es buscar los patrocinadores también. Leí por ahí que ese, el marketing y las ventas es tu músculo. Es mi músculo. Mira, si la gente lo consume, lo puedes vender. Así de sencillo. Entonces, suena sencillo, pero no es más. Sí, la teoría, la práctica. pero sí se puede. Pero si la gente lo consume, lo puedes vender. Es vendible, ¿entendés? Entonces, de una idea de él, le dije, no, esto es vendible. Y así fuimos creciendo, primer evento, segundo evento, hasta que tuvimos un antes y un después de un evento que trajimos a Nasdaily. Nasdaily es este palestino que tiene, el que mayor cantidad de videos vistos tiene en historia de Facebook. Entonces, lo trajimos, estoy seguro que ustedes lo han visto en las redes, tal vez no lo identifican ahorita, y lo trajimos. ¿Es un mal que te cuento una historia en un minuto? Ese. Ese es. Y terminó haciendo un video de Honduras que es espectacular. se llama en inglés The Tag, algo del Tag, que tiene aproximadamente 10 millones de reproducciones virales, o sea, orgánicas. Orgánica. Porque es bien pro Honduras. Mírenlo, se lo recomiendo. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Él tiene una camisa que dice, cargando, no sé qué. Entonces, cuando lo trajimos, ya, ahí ya fue como que dimos un paso adelante, un paso más grande, mejor dicho, porque ya trajimos a alguien de peso. Entonces, ya haber traído a alguien de peso, se te hace menos complicado, no digo fácil, sino que menos complicado buscar otros conferencistas que vengan. Entonces, el reto es que cada año tenemos que traer a alguien igual a lo mejor que el anterior. Lo tienes que ir superando. Entonces, ese reto ha sido difícil. Ahí tenemos una idea ahorita para este año, ojalá que cale, pero ahí vamos poco a poco. Muy bien. Invitado 100%. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo que? Ahora, ¿cuánto? ¿15 llevas? ¿15? No, 18. 18. ¿La primera cómo fue? La primera... O sea, yo sé que producir eventos es una locura. La primera fue... ¿Salió lo que planeaste o no? Curiosamente, la primera es la que mayor audiencia tuvimos. Fue en el centro de convenciones del Hotel Honduras Maya. Fueron más de 1.100 personas. Pero no lo volvimos a hacer así porque era demasiado lleno y cuando estás demasiado lleno no llegas... El mensaje no llega. No llegas como realmente querés. Entonces, ya el segundo, tercero lo íbamos haciendo por la mitad, por decirlo, entonces había más atención. Detalles como, por ejemplo, mira qué curioso este detalle. La conferencia era en los jueves. Ok. Jueves en la mañana unas talleres y el jueves en la tarde la conferencia. Y en pandemia no lo hicimos, pero lo hicimos en el 2001 y lo hicimos un sábado. Y desde entonces lo hemos hecho un sábado. Solo un sábado. ¿Por qué? Porque la atención es mucho mayor un sábado que un jueves. Porque el jueves vos estás en la conferencia pero tal vez de la oficina te están hablando. O está ahí algo. El sábado la gente está enfocada en lo que estás diciendo. No hay otra distracción. Sí, no hay nada que hacer más que el pariseo de noche pero nada más. Entonces, detalles así que hemos ido aprendiendo poco a poco de ese tipo de temas. Entonces, los sábados es primordial y es recomendable dar charlas y conferencias. Básicamente, tenés mayor atención. Claro, siempre cuando sea algo interesante. A las 8 de la mañana porque... Sí, va a ir zombi. Amanecido. Hay un montón de zombi. ¿Qué recomendación da ya cerrando este podcast hablamos de todo lo profesional? Yo sé que sos un hombre muy de familia. Sí. Bueno, antes de la recomendación, ¿hace cuánto no vas a un estadio? No, no. Yo voy al estadio ahora como obligación. ¿Vas al estadio? Aquí viene un dato curioso, anécdota. Y lo digo con seriedad y profesionalismo. Ok. Toda mi vida fui motavo, pero en el 2001 hice una relación profesional laboral con Olimpia y llevo ya un poco más de dos años trabajando con Olimpia, una institución a la cual me debo. Estamos haciendo las cosas muy bien con los patrocinadores y con el mercadeo. Entonces ahora voy también porque tengo que ver cómo funciona todo bien en el estadio con Olimpia. Ok. Muy bien. Soy profesional. Soy profesional. Soy profesional. Ahora, ¿cómo mezclas todo eso? Yo te imagino a vos tu vida y full ocupada. ¿Dónde entra tu familia? tu agenda. ¿Dónde es el espacio para tu familia en tu agenda? Fíjate que, por ejemplo, me levanto todos los días a las 6 en punto de la mañana, guantecito con mi hija a desayunar. Es mi prioridad llevarlas a la escuela todos los días porque en el carro yo no uso celular porque voy con ellos. Entonces voy platicando con ellos, voy platicando con ellos. Trato por lo menos dos, tres veces a la semana de ir a recogerlos y vuelvo a dejar el celular off para platicar con ellos. Y sí, el sábado, el domingo, compa. Solo ellos. O sea, ni la Champions, nada, nada. No, 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 solo ellos. Pero, ojo, el domingo, como tengo que ir de repente al estadio el domingo en la tarde, el domingo me la paso todo el día con ellos, todo el día y a las 4, calabaza. Porque quiero y tengo que ir al estadio. Correcto. Pero el fin de semana sí que un 80% dedicado solamente a ellos. Pregunta rápida ya para finalizar. Go. Mejor partido internacional en que has estado. Tengo una lista de 10 partidos, pero, de lo duro, la tengo aquí, la lista de los 10 partidos. He ido a 7 Barça-Madrid, 7 Barça-Madrid he ido. Pero el mejor partido es que tengo dos. De gano, de gano. Boca-River en la bombonera. Ahí entendí cuando dicen la bombonera. Yo soy River a morir. Antiboca. Pero ahí entendí y respeté cuando dicen la bombonera late. Ustedes no tienen idea de lo que es ver a Boca salir a la cancha. O sea, entendí cómo latía esa bombonera. Yo he visto documentales de que se mueve y todo ese rollo. es una cosa impresionante eso. Eso en cuanto a experiencia. Pero en cuanto a partido, tuve la fortuna 2012, 2013, no me acuerdo el año, 2012 creo que fue, la final de la Copa del Rey, Real Madrid-Barcelona, gol de Cristiano Ronaldo de cabeza. A Pinto, era el portero del Barcelona. Ahí vi algo impresionante. O sea, el partido, la atención, el catalán, el antiespañol. Pero lo que más me sorprendió de ese partido, aparte de lo técnico-táctico, fue que cuando empezó el himno de España, todos los 30.000 catalanes le dieron la espalda, estando el Rey Juan Carlos ahí, con el dedo. ¿En serio? Impresionante. Yo quedé apontado. No me lo podía creer. Le vale. Le vale. Porque no son españoles, según ellos. Sí, sí, yo sé el rollo que tienen con su... Esos dos partidos me quedó. ¿Qué significa o qué simboliza o por qué es la razón que andas esa pelota en tu mano? Fíjate que esta me la arregló mi hija, por cierto. Y cada vez que yo... Que no es nerviosismo, pero cada vez que yo estoy en una conferencia o maestro de ceremonia, tengo que tener algo en la mano. Aunque sea la... ¿De una pluma? Sí, sí, sí. ¿El tapón de una pluma? Pero tengo que tener... Llevo un par de días ya con esto de mi hija. ¿La última vez que te entrevistaron? Qué buena pregunta. ¿La última vez que me entrevistaron? No lo recuerdo. Guau. No lo recuerdo. Porque sí, siempre... Siempre soy yo el que entrevisto. ¿Entendés? Sí, pero... Pero la última vez que me entrevistaron... Ay, me perdonen quién fue porque no me acuerdo. No me acuerdo, sinceramente. Bueno, la última... Nosotros. Aquí está. Fue la penúltima. Porque nunca es la última. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué significa Radio House para Jacobo? Guau, trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Imposible haberle hecho lo que hice o lo que hicimos. Trabajo en equipo. Y al final... Esta es una historia bien curiosa. Al final, para construir Radio House hacía falta un cachito. Y ese cachito se lo mencioné a mi mamá en un almuerzo. Le digo, pues me falta tanto. Y tengo que ir al banco a sacar ese préstamo. Le digo, hagamos una cosa. Yo te lo presto, me dice. De unas cosas que le salieron. Yo te lo presto, me dice. Pero con una condición. Le digo, ¿cuál? Que tu socio sea fulano. Porque yo tenía, yo estaba entre ser que mi socio iba a ser fulano o me engano. Ok. Te me digo, que tu socio sea fulano. Yo. Pero ¿por qué? Está bien. Le digo, pero ¿por qué? Y en mi mente, sí, es el que iba a elegir, pero ¿por qué? Quiero saber por qué. Porque es turco y alemán. Guau, es que es turco y alemán es cabal. Sí. Dicho y hecho, bro. Es, brother, es cabal. Cabal. Y los números, los manéas. Ojo, eso, por eso digo, trabajo en equipo. Estoy seguro que si no hubiera elegido a él, Radio Jolla no existiera. Porque él es un gran financiero. Enorme financiero. Aparte, amigo, hermano, compadre, etcétera. Pero él sabe manejar los números. Y ahí es donde me dijo, no amarraste, jafaja. Sí. Dos años amarrados, jafaja. La entrevista más difícil que hiciste. La más difícil. O sea, como que se te hizo como tediosa o algo incómodo. Fíjate que, afortunadamente no he tenido así algo incómodo, pero sí una complicada. No se acuerdan del Flaco Pineda. Ajá. Estoy quedado entusiasmado entre estar el Flaco Pineda en Radio House. Flaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal partido? Sí. Qué hueva agarrar gente así. Flaco, pero tal cosa con Colombia, con Telecinante, era el mejor contención. Sí. Qué pijada. Con los cucharías, digo yo, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, pero él es así. Después me cuento, él es así. Él es así. ¿Qué deporte hace y practica Jacobo? Tenis. Juego fútbol todos los lunes. Todos los lunes juego fútbol, cancha once. Ya no de portero, ahora soy lateral derecho. Ya no me puedo tirar como antes. Sí. Tenis, tres, cuatro veces a la semana. No soy paquete, no soy bueno, soy... Ay, lucho. Hablando de tenis, ¿le das al pádel? No, porque el tiempo que le dedico al tenis, quiero seguirsele dedicando para mejorar. Si me pongo a los dos, no voy a mejorar a ninguno de los dos. ¿Hay diferencia bastante entre el pádel y el tenis? Sí, sí. Sí, hay muchas diferencias. Y yo, le voy a explicar yo. Pero usted ya fue a jugar. Sí, una fue yo, me eché una. Ok, siguiente. La entrevista que siempre vas a llevar en tu corazón por especial. Dubón. Dubón. Antes era, antes era Mariano Rivera. Pero hoy por hoy es Mauricio Dubón. Ok. La disfruté y creo yo que la disfrutó él también. Lo siento, lo percibo. Para Jacobo, ¿qué significa Radio House, La Marca y Diario 10? Los tres. Uy, qué, 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 qué. Diario 10, como dijo Saldana, yo te hice. Tu bebé. Fue mi bebé. Mi bebé que... Tu primer bebé. Mi primer bebé. Hijo adoptivo. Hijo adoptivo. Porque no era mío. Papastro. Lo querés, pero sabes que no es tuyo. ¿Dónde perteneces? Y se me descarregó un poquito. Pero ya anda, ya anda bien. Y Radio House, va creciendo. Sigue creciendo y va a seguir creciendo. La marca. La marca. La marca es... Fíjate que es una marca muy interesante porque es radio, porque es página web, porque es restaurante, porque es franquicia. Ahora lo estamos franquiciando. Y es una marca que no le hemos puesto valor, pero ojalá que algún día se le pueda poner valor y no digo venderla, pero se le pueda poner un valor. Ok. Son 12 años. Paciencia. Sí, sí, sí. Paciencia. Paciencia. Y nosotros, cuatro meses. Sí. Bueno. Este... Perdón, quiero adicionar algo. Dime. De esos 12 años, Radio House también la suerte lo acompañó o fue el momento. ¿Por qué? En esos 12 años tuvimos el Messi contra Ronaldo, el Pep Guardiola contra Mourinho, aquel Barça del Sextete contra el Real Madrid. O sea, fueron tan... Dos mundiales clasificados en Honduras, 2000 y 2014. O sea, era el bar deportivo donde todo el mundo iba a ver las cosas ahí porque ahí estaba todo. Pasaba lleno. Y se dieron todas las cosas. Sí. Hoy, fíjate que ya no hay tanto de eso. O sea, ya es más un restaurante donde la gente va a comer... No, me refiero a los eventos. Ok. Ya no están esas rivalidades de Messi-Barcelona, Messi-Cristiano, el Mourinho-Pepo. O sea, lo aprovechamos, lo tuvimos. Sí, era el momento. Era el momento. Tuvimos suerte en esa parte. Muy bien. Bueno, señores, terminamos este podcast. Increíble. Hay muchas preguntas que todavía tenemos pero lo vamos a dar para otro episodio. Tranquilo. Y es un episodio que seguramente me gustaría hacerle en un estadio, una local así. Ajá, en un lugar así deportivo. Un exótico. Pero invitamos a alguien más también entre los dos. Los dos equipos invitamos a alguien ahí. Podemos invitar a alguien más. Alguna celebridad deportiva. También. ¿Verdad? Y agradecidos con ustedes. Los felicito. Vuelvo y reitero, paciencia. Trabajo en equipo. Que eso es lo que le va a dar el éxito. Yo creo que en la vida me ha ido bien porque no soy una persona lagartada. Dios da para todo. No sos canecho. No soy canecho. No soy canecho en este país. Es mucho canecho. Y por eso, o sea, tranquilo. Y paciencia, repito. Paciencia. Bueno, con la paciencia. ¿Cómo se llama tu podcast? Por cierto, todos tenemos un podcast. Ya dije que tenemos un podcast. Bueno, la verdad, perdón, es con Nuni. Saludos a Nuni. Saludos a Nuni que algún día la vamos a tener acá. A ver qué día la tenemos aquí. Se me fue. ¿Se te fue? Sí, se fue para España. Ah, sí. A una vez escuché una plática de que iba para España. a terminar sus estudios en España. Vamos a seguir haciendo cosas juntos. Bueno, la tenés como corresponsal allá. Correcto. Pero ya tenemos agendado tres viajes juntos en el primer semestre del año. Vieron muchas sorpresas. pero se me fue para España, mojado. ¿Para vos es importante la mujer en tu equipo? Sí. Definitivamente sí porque le da ese toque femenino pero le da opinión distinta a la que piensa el hombre. aparte que Nuni lo hace muy bien. Es una mujer que sabe de fútbol y se prepara también. Muy bien. Sabe manejar sus cosas. Bueno, señores, terminamos este podcast. Espero les haya encantado. Gracias. Una entrevista muy genial. Aprendimos mucho de vos. Sí, demasiado. Es importante conocer personalidades que en la vida la gente piensa que lo han tenido así y todo fácil. y darse cuenta de que también han sido luchadores y que también le han metido también hay que arriesgarse y que se han arriesgado y han sido pioneros en algo. Tal vez uno aprende bastante de eso. Así que espero que usted como pues vidente, oyente, como sea, que donde esté viendo haya aprendido un poco y ¿cuándo se viene el próximo Think Digital? Think Digital está para mayo de este año. Mayo de este año. Teucigalpa, San Salvador y Guatemala. Tengo que ir, tengo que ir. Tienen que ir y lo van a disfrutar. Me comprometo a apoyarte. Yo no lo ocupaba pero el chousero espero estar ahí. Claro que sí. Podemos hacer algo con alguno de los speakers que venga para que lo tengas o platiques con él o aprendes de él o algo interesante. Correcto. Para despedir, compañero, las redes sociales y también ¿qué consejo le darías a los jóvenes de hoy en día? Yaco Honduras. Ese es mi Instagram el que más utilizo. Yaco Honduras J-A-C-K-O Honduras. Y el consejo es el que he venido reiterando durante todo el podcast. Trabajo en equipo, paciencia y sobre todo inviertan primero en lo que quieren hacer para que no vayan a pegar o a fracasar. La inversión del tiempo tanto lo cual del activo cuanto el cuantitativo funciona. Así que pero trabajo en equipo es eso. Número uno. Listo. Chiquis, esto fue El Chaucero con Jacob Hernández. Suuuu. Ja, 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 ja. Tú porque soy chaucero no así pa' esto soy chaucero soy el chaucero y bueno señores ya estamos en el estadio Cucatrán aquí en San Salvador El Salvador emocionado porque estamos en uno de los encuentros que no pensamos venir y por este podcast que acaban de ver estamos aquí gracias a Jacob Hernández de Radio House que estamos acá gracias a nuestros patricionadores también que también aportaron un poco para esta increíble aventura y bueno para que vean que Jacobo si cumple y nosotros bien cumplimos en venir y aquí estamos haciendo la respectiva misión de disfrutar un partido épico entre la selección de El Salvador y Inter de Miami chiquis nosotros somos el